Y también lo que me pasa mucho Que después si en algún momento Vemos alguna partida vas a ver Es el tema de la duda Dudo demasiado Eso me pasa siempre por estar en la zona de rendimiento Es que esas dudas Me las tendría que sacar en la zona de aprendizaje Eso es Pero bueno Más que nada la botlane es una línea de a dos Entonces Las dudas siempre entran mucho en early game Que es donde tengo más problemas Donde yo tendría que explotar La línea y ganar la línea Que es lo que me estoy concentrando ahora No me estoy concentrando tanto en ganar las partidas Sino en mínimamente si pierdo la partida la pierdo Pero gané la línea En esos momentos en los cuales Capaz mi soporte No muestre tanta Predisposición a jugar agresivo En momentos que hay que jugar agresivo Y capaz cuando mi soporte Juega agresivo yo dudo Si de verdad me va a seguir Es como que entro en duda Constantemente con mi compañero Y eso genera dudas en mí también Eso más que nada es por la mala costumbre Que tengo capaz que me toque algún buen soporte Que sepa el control Sepa jugar con los bush El guardeo Todo eso Y tener como una armonía entre los dos Y tirar la línea Y hacerla pedazos A veces El que tiene que llevar la línea Adelante soy yo Y tengo que llevar a mi soporte De la mano atrás mío No quiero ser dependiente De mi soporte Sí, o sea Quieres tener como más Más control, ¿no? Y mostrar más confianza Y que el equipo O el soporte Al menos Se mueva alrededor de ti No que tú te muevas alrededor suya Intento Lo que entiendo Y yo siento que Mi lenguaje corporal De las repeticiones Que estuve viendo También Poniéndome en el lugar del soporte También me pondría dudoso Viendo ese lenguaje corporal Ese lenguaje corporal En mi ADC Entonces siento que tampoco Yo estoy ayudando mucho Vale, entiendo Entiendo por dónde vienes Una herramienta que yo Bueno, herramienta Es una mentalidad Pero que creo que podría Venir muy bien En esta situación Sobre todo Para aliviar este problema De las dudas Muchas veces tenemos dudas La manera en que se puede aliviar O se puede reducir Los síntomas Y tener menos dudas Mostrarnos más Con más confianza Atrevernos a dar el paso Y tomar la acción Es desarrollar lo que Una psicóloga Que se llama Carol Dweck Llama mentalidad de crecimiento No sé si alguna vez Has oído hablar de ella No, no, no No, no, la verdad que no Carol Dweck Es una psicóloga Que estudió mucho Cómo los niños Desarrollan una mentalidad U otra Dentro del ámbito estudiantil Vio que suelen Dentro de los niños Y también dentro de los adultos En el ámbito de las empresas Suelen Alzarse dos mentalidades Muy comunes La mentalidad de crecimiento Y la mentalidad fija ¿Qué diferencia Cada una de estas dos? Una persona Que tiene una mentalidad fija Seguro que te has encontrado A muchas personas De este estilo Y en cierta parte Todos tenemos un poco de esto Es que una persona Que tiene una mentalidad fija Piensa que sus dotes Sus habilidades Su inteligencia Y todo lo que ha conseguido Es algo que viene Predefinido Por su genética O por La situación que tiene En su vida Y piensa que es algo Que es inamovible Que es incambiable Y también se utiliza Créeme Para lo contrario Es decir Para culpar Porque una persona No ha conseguido algo Siempre Una persona que tenga Una mentalidad fija Lo va a achacar A la genética O a la inteligencia Innata Como suele hablar Mucha gente ¿Cómo se diferencia Esto de una mentalidad De crecimiento? La mentalidad de crecimiento Es todo lo contrario Una persona que tiene Una mentalidad de crecimiento Piensa que las habilidades De las que él dispone Ahora mismo Son totalmente Moldeables Y cambiables Y sabe que El motor principal Del cambio Son los errores Es decir Cuando una persona Comete un error Es la manera En la que puede mejorar Esa habilidad Que está intentando desarrollar Para que te suene Un poco más Cercano Te voy a poner un ejemplo Que seguro que nos ha pasado A todos A mí me ha pasado de pequeño No sé si te ha pasado Que estás en la escuela De pequeño En la clase de matemáticas Y el profesor Te saca la pizarra Y te pone un ejercicio Dice Mira Resuelve este problema Muchas veces Lo que pasa en los colegios Y lo que nos ha pasado a muchos Es que si tú En el momento En el que vas a salir A la pizarra No sabes cuál es La manera Para resolver el problema Y no quieres Ni siquiera intentarlo Porque tienes miedo De que la gente Se ría de ti De Oh, si salgo a la pizarra Todo el mundo va a saber Que no sé Hacer el ejercicio Todo el mundo se va a reír Oh, no sabes dividir O no sabes multiplicar bien Entonces Un niño Que desarrolla Esa mentalidad fija Siempre va a tener Miedo al desafío Va a dudar de sí mismo Cada vez que se le proponga Un desafío El niño Simplemente por miedo A exponer sus debilidades Por miedo A enseñar Su habilidad actual Ya que piensa Que es incambiable Va a rechazar el desafío Es decir Va a evitarlo Pero ¿Cómo actuaría una persona O un niño Con mentalidad de crecimiento? El niño con mentalidad De crecimiento Entiende Que cuando salga a la pizarra Si le ponen un problema Que él no sabe La única forma Que tiene De saber Cómo resolver el problema Es preguntando Es intentándolo Es enseñando Que no sabe hacerlo Si intentamos esconder Lo que no sabemos Nunca vamos a Nadie nos va a enseñar Cómo hacerlo Si no vas a la pizarra A enseñar Que no sabes hacerlo El profesor Nunca te va a dar La ayuda necesaria Para que tú consigas Resolver ese problema En algún momento Entonces Los niños que tienen La mentalidad de crecimiento Entienden que salir a la pizarra Y cometer errores Es la única manera De aprender a hacerlo bien Y eventualmente Son estos niños Los que acaban Con una habilidad De matemática superior Esto es lo que vio La psicóloga Carl Dweck Y en el League of Legends Y en la vida En muchas situaciones Pasa algo muy similar Y es el hecho de que Tenemos que exponer Nuestras debilidades Tenemos que cometer Esos fallos No tenemos que dudar De nosotros mismos ¿Por qué? Porque conocemos Que el error El fallo Es el motor principal De la mejora Sin ese error Sin ese fallo Nunca podemos Perfeccionar nuestra habilidad Siempre se va a quedar Estancada Entonces Yo te propongo Que intentemos Adoptar Esta mentalidad De crecimiento Obviamente De manera gradual Ya que De la misma forma Que una persona Desarrolla una mentalidad De Una mentalidad fija A lo largo de los años Desarrollar una mentalidad De crecimiento También lleva tiempo Lo que yo propondría Es que Intentemos pasar Más tiempo En la zona de aprendizaje Forzándonos A cometer más errores Me despejaste la neblina Porque estuve pensando Que un montón de replays Que estuve viendo mías De tanto De tanta inseguridad De decir Lo hago Va a salir mal Va a salir mal Como que De tanta inseguridad Que tenía Me convertí en un Jugador pasivo En la línea ¿A qué voy con pasivo? Con que siempre estoy Farmeando Casi siempre estoy Farmeando Abajo de la torre No me están desgastando La torre Pero como que estoy ahí ¿Me explico? Como que la friseo ahí Y no la muevo de ahí Aunque tengo Todas las de ganar Pero tengo días Y días El 80% De las veces Juego de esa forma Pero El otro 20% Voy Y te rompo la línea A eso voy Eso es lo que a veces Yo no comprendo Porque a veces Soy muy pasivo Pero a veces Entro y me quiero Comer todo Y voy Te rompo todo A eso voy Esos son conceptos míos Que todavía no entiendo Porque tengo esa inseguridad Pero tengo como Ese Pablo adentro Que sale por momentos Y destruye todo Por eso voy Con lo que te digo Que siento que tengo Mucho potencial Pero no logro controlar Esos momentos Y ahora con lo que me estás diciendo Entiendo un poco más El por qué Si Si te pones a analizarlo Tiene mucho sentido Porque pasa Cuando lo miras Con las gafas De la mentalidad De crecimiento Versus la fija Un Pablo En el que Se atreve A jugar de manera agresiva El 20% De las partidas Es un Pablo Que está protegido Es decir Es un Pablo Que Solo se expone El 20% De las partidas A cometer errores No va a permitir Que ninguna partida más Pueda cometer errores Porque él sabe que Vale Si el 20% De las partidas Juego agresivo Es mi zona de confort Sé que siempre Me va a salir bien Y el resto El 80% Voy a jugar de forma pasiva ¿Por qué? Porque tengo miedo El Pablo De esta hipótesis Tiene miedo A cometer Esos fallos Porque una vez Que cometes el fallo Es evidente Cuando cometes el fallo Enseñas a todo el equipo Y a ti mismo Que no eres tan bueno Como originalmente pensabas Y es esto La razón por la que yo creo Que la gente Desarrolla Esta pasividad Esta Jugar con el caparazón De manera tan pasiva Porque si no cometes errores Ni tú Ni el equipo Vas a saber Que eres malo Pero si nunca Llegas a pasar De esta fase Nunca vas a poder conseguir Jugar al potencial Al que podrías jugar Una persona Que no tiene miedo A nada Que se atreve A cometer errores Todas las partidas Es una persona Que va a poder mejorar De manera exponencial Es verdad Que la gente va a decir Mira, mira Que errores comete Aquí Mira lo que ha hecho aquí No sé qué Vaya jugador más mal O no sé qué Pero Claro Eso es lo que también Pasa mucho En los jugadores Que desarrollan Una cierta Un cierto apego Cierto ego Y yo diría Que también Cierto apego Por su liga Es decir Hay una cierta presión Cuando llegas A una determinada liga Dices No, es que Como soy diamante No debería cometer Estos errores Entonces No te lo permites Ni siquiera Y es esto Yo lo que creo Que estanca A muchos jugadores Y poder salir De ese 80-20 De jugar solo Agresivo El 20% De las partidas Y poder ir A la zona de aprendizaje Yo primero haría Y poder exponer El 100% De tus partidas Es decir El 100% De tus partidas En esa zona de aprendizaje No en las rankets De tu cuenta principal Sino en la cuenta secundaria Y ir Con todo lo que tengas Exponer todos tus errores Jugar donde normalmente No juegas Forzarte A estar incómodo Básicamente Y aquí es donde El verdadero potencial Se transforma En realidad Entonces tenemos que salir Fuera de esa área De confort Adoptar una mentalidad De crecimiento Y poco a poco Ver Con la realidad misma Aceptando Que cometemos errores Que no somos tan buenos Como pensamos Ir con la realidad misma De nuestro nivel actual Hasta el nivel Al que queremos llegar Sentir Unbuilt De nuestro nivel Unítulo De nuestro nivel Suizable Un atmósico En el nivel De nuestra De nuestro nivel De nuestro nivel De nuestro nivel